¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este su canal. El día de hoy vamos a mostrarles una página muy buena para que descarguen distintos recursos para Minecraft, sobre todo Minecraft Java. Yo lo que más uso o lo que únicamente descargo son shaders, pero bueno, esta herramienta es muy buena. En la descripción del video les voy a dejar dos enlaces. Uno es el de Iris Shaders y otro es el de la página que vamos a estar ocupando. Este de Iris es muy fácil de instalar y de hecho en el video anterior en este canal enseñamos a instalar Optifine. Pues es exactamente el mismo proceso con Iris, es por eso que no hacemos un video específicamente para cómo instalar Iris. Es muy sencillo, si te pierdes, pues déjanos un comentario. Nos vamos a centrar hoy en Modern Int. Esta página, como les comento, es muy buena para descargarse recursos. Pareciera incluso que estoy promocionando o que me pagan algo. No, no, no. Esta página me gustó mucho. Me gustó mucho cómo muestra la información, cómo la acomoda y cómo puedes filtrar tú para que te salga nada más lo que a ti te sirve, lo que estás buscando. Me explico. Vamos a irnos aquí al apartado de Shaders, que como les repito, yo lo único que descargo para mi Minecraft son Shaders. No me importa otra cosa. Aún así, si bien ya desde aquí podemos darnos cuenta que el cómo muestra la información, el cómo lo tiene acomodado, pues se ve un poquito más bonito que en algunas otras fuentes. Entonces, podemos decir que no es una página de Shaders más. Aparte de eso, tenemos muchos filtros que podemos aplicar aquí a la izquierda, que son los que me gustan a mí. Les invito yo a que prueben todos, desde luego. Categorías, características, performance, el desempeño. Este es el que a mí más me gustó. Este de Performance Impact, desde aquí podemos nosotros definir qué tan potentes queremos que sean nuestros Shaders o qué tan potente tiene que ser mi computadora para poder ejecutar estos Shaders. Si nosotros le damos aquí en Potato, noten cómo hubo un cambio. Eso es porque este filtro, en cuanto yo le doy a seleccionar, se aplica. Este filtro Potato entonces indica que me va a traer o me va a filtrar aquellos Shaders que tengan la opción Potato, es decir, que sean muy poco consumidores de recursos computacionales, es decir, que casi cualquier computadora los pueda correr. Eso, y también el hecho de que podamos filtrar por versión. Eso me gustó mucho. Yo uso ahorita nada más la versión más reciente, que es la 1.20.1, y también lo puedo poner como un filter. De modo que esas opciones que tenga yo aquí van a ser Shaders que cumplen ambas condiciones. Sirven o tienen la opción PC Potato, es decir, se pueden configurar para que no consuman prácticamente nada. Y también cumple la condición con que es compatible con la versión 1.20.1. Ok, pues entonces yo ya estoy seguro que cualquiera que elija me va a funcionar, o idealmente así debería funcionar. De momento, para probar uno, pues bueno, yo les recomiendo mucho Makeup Ultra Fast. Como su nombre lo indica. Bueno, primero, como el filtro lo indica, pues estos Shaders son compatibles con PC Potato. Luego, son compatibles con Iris y Optifine. Casi siempre todos los Shaders que sean compatibles con Optifine van a ser compatibles con Iris. Es por eso que también se los dejo en la descripción, para que instalen Iris en caso de que unos Shaders solamente sean compatibles con Iris. Muy bien, ¿cómo le hacemos para descargarlo? Pues bueno, es en realidad muy sencillo. Este Ultra Fast, perdón, ya no terminé de decirles. Su objetivo principal no es que se vea muy bonito el juego. No es un Shader realista. Si fuera así, ustedes en los filtros eligen realista. Este Ultra Fast es justamente eso. Es un Shader que le va a aportar características muy buenas, unos efectos más bonitos a nuestro juego. Sin que esto afecte demasiado el performance o el rendimiento de nuestro equipo. ¿Cómo descargarlo? Ahora sí, nos vamos a ir aquí a la izquierda en Feature Versions. Mostrar todas. Podemos darle a la primera o mostrar todas. Vamos a descargar nosotros la más nueva. Porque es la que dice que es compatible con 1.20.1. Que es la versión que estoy usando yo actualmente. Listo. Esto es ya la página de descargas. ¿Qué tenemos que hacer? Darle clic en descargar. Casi todos los Shaders van a venir en formato zip o comprimidos en algún formato de archivo comprimido. Entonces estos hay que descomprimirlos. No los podemos usar directamente. Los descomprimimos. En Mac basta con darle clic derecho y se descomprime. En Windows y Linux muchas veces es clic derecho y descomprimir aquí. Y con eso quedaría. Bueno. Una vez que esté descomprimido nos va a generar esta carpetita. Tiene muchas cosas que son créditos y notas que nos deja el creador. Pero en realidad lo único que nos sirve son esta carpetita que se llama Shaders. Que como siempre les recomiendo la muevan a otra carpeta. Entonces creamos un nuevo folder y le ponemos como nosotros querramos. De momento le voy a poner Makeup. Pero en realidad no hace diferencia el nombre que ustedes le pongan. Luego necesitamos mover esa carpeta Shaders hacia Makeup. Moverla o arrastrarla. Es lo mismo. Una vez que la arrastramos nos vamos a dar cuenta que ya dentro de Makeup está Shaders. Luego como movemos esto al juego. Pues bueno abrimos nuestro launcher. Y debemos tener ya o Optifine o Iris. O lo que necesitemos nosotros para cargar esos Shaders. Yo tengo Iris. Luego le voy a dar aquí en este icono de la carpeta. Para que me abra la ruta en donde están los archivos de Minecraft. Y voy a buscar esta carpetita. Se llama Shader Packs. Si no está. Si no llegara a estar. Hay que crearla manualmente. Se llama Shader Packs. Ok. Aquí hice un poquito de zoom. Shader Packs. Aquí como ven está vacía. Incluso como les comentaba. Si no está la creamos manualmente. Y lo único que hay que hacer es arrastrar nuestra carpetita Makeup. O como le hayamos puesto. A la carpetita Shader Packs. Y listo. Ahora lo que falta es regresar a nuestro launcher. A abrir nuestro Minecraft. Vamos a esperar a que arranque. La primera vez que abramos Iris. Hace aquí un proceso de descarga. Descarga unos últimos archivitos. Y abre ahora sí el juego. Ok. Y listo. Es prácticamente igual que la versión Vanilla. O la versión de fábrica. Pero para activar los shaders es opciones. Video Settings. O ajustes de video. Shader Packs. Y vamos a tener aquí todos los shaders que tengamos instalados. De momento yo nada más tengo Makeup. ¿Qué hago? Lo selecciono. Y le doy a aplicar. Si eso no es suficiente. Le doy aquí en Shader Pack Settings. Es decir. Con eso ya se aplicó. Pero podemos configurarlo para cambiarle lo que decíamos. Los perfiles. Yo les recomiendo. Tiene muchas cosas para jugar aquí. O sea. Muchos filtros. O muchos ajustes que podemos mover. Yo les recomiendo que si no les saben. Nada más muevan perfiles. Los perfiles ya están predefinidos. Si yo tengo una PC Potato. Recomiendo que usen el perfil sin efectos. Es el más ligero de todos. No habilita nada. De ahí tenemos. Medio. Bajo. Y alto. Pero Shadowless. O lo que quiere. Lo que significa. Sin sombras. Las sombras. Desde luego. Son muy bonitas. Pero consumen muchos recursos. Entonces. Por eso es que tiene. Shadowless. Sin sombras. Bajo. Medio. Alto. Y luego ya vienen los normales. Bajo. Medio. Alto. Extremo. Y extremo. Plus. Ya con sombras. Aquí dependerá. De las capacidades de tu máquina. Yo lo voy a dejar en medio. Pero vamos a ver que hay muchos. Hay extremo. Y extremo. Plus. Entonces. Como les digo. Yo los dejo en medio. Les doy a aplicar. Done. 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 Y. Pues nada más para probar. Abro un mundo. Para mostrarles un poquito. Cómo se vería. Y esto es medios. Ok. Este es mi mapa de. Sakuras. Que es el que estoy ocupando. Para mostrar shaders. Y. Y. Es con sombras. Decidí que. Es con sombras. Entonces. Miren cómo. Mi reflejo se ve ahí. Todos los. Todos los bloques generan sombras. Los árboles. Vamos a ver que por ahí. Incluso. Las piedras generan su propia sombra. La tierra genera su sombra. Todo tiene sombras. Y. Como les digo. Eso impacta bastante. En el rendimiento. Y. Otra cosa que me encantó. Es el agua. Pero no solamente. Cómo se ve por fuera. Sino también. Cuando te sumerges. Se ve. Genial. Entonces. Bueno. Pues aquí está. Esta página. Espero les guste. Que la ocupen. Y. Si les gustó. Si les sirve. Por favor. Regálenme un buen like. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.